Unos Que la llevas siempre en el pantalón Ricos son tus dulces besos Y el dinero que me llena de ilusión Pobres son tus intenciones Y chocas que pretenden destrozarme el corazón Ricos son tus dulces besos Y el dinero que me llena de ilusión Pobres son tus intenciones Y chocas que pretenden destrozarme el corazón Yo te canto rumba y guaracha Yo te canto con el corazón Sino 30 pesos en el bolsillo Pero siempre alegra el corazón Yo te canto rumba y guaracha Yo te canto con el corazón Ponga, salta, reggae y benegue Cha, 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 saque, reviente el corazón Yo 23 de la Verde Unos En la Cumbia En la Cumbia en la Cumbia A puta de las reinas en la Cumbia Milletera, milletera, tú eres la culpa de mi perdición Milletera, milletera, tú eres la culpa de mi perdición Milletera pa' comer, milletera pa' beber, milletera pa' pelear con tu mujer Milletera pa' beber, milletera pa' comer, milletera pa' entregar mi corazón Mi cuerpo entero que ya arde de pasión Milletera, milletera, tú eres la culpa de mi perdición Milletera, milletera, tú eres la culpa de mi perdición Milletera pa' comer, milletera pa' beber, milletera pa' pelear con tu mujer Milletera pa' beber, milletera pa' comer, milletera pa' entregar mi corazón Mi cuerpo entero que ya arde de pasión Milletera, milletera, tú eres la culpa de mi perdición Milletera, milletera, tú eres la culpa de mi perdición Milletera pa' comer, milletera pa' beber, milletera pa' pelear con tu mujer Milletera pa' beber, milletera pa' comer, milletera pa' entregar mi corazón Con tu cuerpo entero que ya arde de pasión Milletera, 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 tú eres la culpa de mi perdición Milletera, 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 tú eres la culpa de mi perdición Milletera pa' comer, milletera pa' beber, milletera pa' pelear con tu mujer Milletera pa' beber, milletera pa' comer, milletera pa' entregar tu corazón con tu cuerpo entero que ya arde de pasión. Conga!